Yo quería hacer una decisión con relación a la desaparición forzada porque permanentemente hay distorsiones respecto de esa figura del Derecho Penal Internacional. Estamos en etapas de resistencia, o sea, pobres de nosotros porque todavía nos falta la etapa de aprender a defendernos con eficacia caras y dientes. En esta etapa de resistencia podemos trabajar con la aclaración de tantas mentiras, de la parte de las mentiras, de las imprecisiones a las que me referí. La desaparición forzada de personas prácticamente fue creada tomando el caso argentino, o sea, la desaparición había en nuestro país. Esa desaparición forzada requiere como requisito que se pruebe que la persona estuvo en un determinado lugar al alcance de quienes lo han reprimido. La represión o la aprehensión de aquel que luego es víctima de desaparición forzada tiene que ser naturalmente por responsabilidad del Estado, por parte del organismo del Estado, predicado por el Estado, con la TPA, pero siempre está la relación de superioridad del poder frente a la indefensión de la víctima. Probado eso, que la persona estuvo allí y que hay testigos de que lo han aprehendido, le corresponde al Estado demostrar qué pasó con la persona. Ahora, se considera un agravante a la situación que el Estado nieve, que habida cuenta que se prueba que esta persona va prendida y desapareció, el Estado nieve. Ese es un agravante que es lo que ha sucedido en el caso de Maldonado. Luego de eso, el Estado tiene que demostrar cuáles son las conductas de sus agentes. En este caso, se ha demostrado que la liberación de la Ruta 40 fue ordenada por un juez. Es decir, el Estado ordena al juez que se haga una medida vigesiva, de despejar una vía de la ruta. Pero el posterior avance que se hace sobre el territorio Maldonado, hasta el río Chubut, esa parte no estaba comprendida dentro de la orden del juez, pero sí interviene en forma activa un agente del Ministerio de Seguridad, que es Nochetti, el doctor Nochetti, uno de los defensores del Chocolat, que interviene allí, se desprobó perfectamente desde qué hora que ahora estuvo, y cuál había sido su actitud, porque hizo su fundamento y su actitud, porque hizo una declaración en la radio, diciendo que había que terminar con los mamuches que eran terroristas, que estaban vinculados con las organizaciones internacionales terroristas y demás. Vale decir, agregó Nochetti, que la gendarmería no necesita orden del juez para hacer esa persecución. Él decía una persecución para capturar y enjuiciar a todos. No había un delito indicado para capturar y judicializar, pero dijo Nochetti que no era necesaria la orden judicial, lo cual es absolutamente falso. No se puede hacer una persecución y apresión sin una orden judicial. Él dijo entonces, sí, sí, pero lo que pasa es que acá estamos frente a la flagrancia. La flagrancia. Un policía encuentra una persona que está con un arma apuntando a otra, y la otra dice, me quiere matar. Entonces, en ese acto, el policía no lo vaya a pedir instrucciones al juez. En ese acto, el policía actúa. Esa es la flagrancia. Algo concreto y vinculado por un delito concreto. Después de despejar en la ruta 40, ya no había ningún delito concreto. Claro, salvo que de repente el secretario de la ministra Bulli, cosa que hace permanentemente. Entonces, nosotros tenemos que acá se ha probado que estuvo Magdonado, que Magdonado llegó hasta un lugar, que desde ese lugar, donde no había ninguno de los pocos mapuches que estaban con él, sino que había mucha literarmería actuando. Y Nochequín parado ahí. Entonces, desde ese lugar, la desaparición en manos de los gendarmes es una presunción fortísima, porque estaba nada más que Magdonado y la fentarmería en ese lugar del río. Pero, además, se ha probado que han habido, que se lo ha capturado, se lo ha puesto en un limón, para retirarlo de así, lo ha dado en una camioneta blanca, y luego se concluye que hay una camioneta blanca que había tenido un largo viaje, que no se sabe qué es lo que pasó en ese momento, pero que se presume que puede tener que ver con la desaparición de Magdonado. La desaparición de una persona es uno de los gritos más graves. ¿Por qué? Porque esa persona es secuestrada, es aprehendida, y entonces pierde no solo la libertad puratoria, sino que pierde la posibilidad de ejercer sus derechos de defensa, que puede ser, por ejemplo, conectarse con un familiar o que un familiar plantee una investigación inmediata. Porque la inmediatez es la base. Cuando pasan 72 horas, ya los pronósticos son malos, porque en ese tiempo se puede defender perfectamente una persona. Entonces, aquí la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y la responsabilidad del Gobierno Nacional, porque es un delito donde la responsabilidad es de los estados, por sus agentes, pero la responsabilidad es de los estados. Cierto es que se puede decir, determinar más o menos, si hubo una persona que cometió un exceso, por ejemplo, que es la moletilla que han usado. Pero no, ¿por qué no puede ser un exceso? Porque un exceso es un acto que parte de una orden legítima del superior jerárquico, que tiene competencia para dar ordenes a esa persona, que al cumplirla, el subordinado además comete un acto delictivo, que se va a un lugar mandado por la superioridad y de paso se roba algo que estaba ahí. Ese es un exceso del subordinado y corresponde que para el subordinado. Ahora bien, si no hubo una orden legítima, si no hubo una orden legítima, es responsable el que dio la orden ilegal y el que cumple la orden ilegal, porque el subordinado tiene derecho a la inspección de la orden. Es decir, que puede darse cuenta de que es una orden criminal. Por ejemplo, si le dice el jefe a un subordinado que en estos papeles, el subordinado que, bueno, papeles, eran planos importantes de la seguridad de la nación, pero si le dice que me hace señor, indudablemente el subordinado se da cuenta que dice que es un delito y que su obligación no es obedecer, sino desobedecer. Esto no lo digo yo, lo dice Raúl Alberto Ramallo, un estudioso de las temas militares, coronel de la nación. Entonces, para que se sepa el origen de Dios, vale decir que es imposible allegar el exceso, porque ninguna orden aquí, en esa circunstancia, por ejemplo, de secuestrar a una persona y no dar noticias de él, lo que nos enteramos es porque se han interceptado algunos celulares de algunas cosas, bastantes cosas se saben, porque aquí no hay exceso y hay una fuerte, total responsabilidad del Estado. No puede haber exclusión. Por ejemplo, eso que dijo la ministra que Nocetti andaba por ahí y que saludó a un amigo y se fue después, eso es un entorpecimiento de la pesquisa. Eso es un delito, el de orientar para otro lado la investigación judicial, es entorpecer la prueba. Entonces, no puede erudirse la responsabilidad de alguien que va a una reunión a la mañana temprano de cómo terminar con los macuches, ese fue el objetivo de la reunión temprano, que estuvo noche. Todos sus actos posteriores mostraron que él estuvo ahí, por supuesto, y que es una autoridad. Entonces, esta responsabilidad del Estado en esto y en otras cuestiones, como por ejemplo la responsabilidad por la deuda externa, son cuestiones que nosotros no podemos dejarlas escapar a un nivel inferior, porque sí. Yo creo que, si quiere preguntarme algo, creo que esto era necesario, para mí no, creo necesario saberlo. Y esto es todo lo que va a decir. Gracias.